entonces tenemos a pagano que nos viene con tarquinia y enfrente vamos a tener a duncan que nos viene con los hilienses que están muy escondidos la verdad bueno es un así es esta facción creo que tienen sí ese rasgo de esconderse y estamos aquí para la final ya de la copa imperator valen final duelo de titanes y tan titanes pagano duncan tarquinia contra hilienses quien quieres presentar vale pues no tengo preferencias goti porque no estoy muy familiarizado con estas facciones de dlc si quieres te dejo presentar a tarquinia que la vemos ya completa y yo pues haré lo que pueda para presentar a los hilienses mientras vayan saliendo vale vale como quieras me da igual si si adelante adelante vale pues veamos tarquinia nos ha desplegado el ejército bastante bien organizado casi a modo romano diría yo y vemos que al frente ha dispuesto dos unidades de honderos etruscos y ahora inmediatamente detrás ya empieza la primera línea de de guardia urbana exacto de la línea de combate de trusca que está compuesta por tres cuatro unidades de la guardia de la ciudad de trusca no urbana de la ciudad urbana efectivamente guardia urbana de la ciudad de trusca muy bien parece que son espadachines bastante competentes con el típico escudo itálico y una falcata muy bien muy decentes luego entre esa línea y la siguiente de infantería vemos que ahí en medio tirando hacia el flanco izquierdo ha colocado a dos unidades más de proyectil que son arqueros etruscos y ya pasamos a la segunda línea de combate que está justo perpendicular a o paralelo a la primera línea de combate que es la componen dos tres cuatro unidades de cuerpo a cuerpo de las cuales son dos de guardia urbana etrusca y dos de oplitas pesados etruscos entre ellos la del general que tiene una pinta espectacular sí fíjate bien en esos cascos y tal es espectacular es que es una mezcla entre el corintio pero pero cerrado como si fuera un modelo de la edad media está muy muy guapo y los emblemas de los escudos la medusa la abeja que gracia y hombres muy competentes también hombre tiene tiene pinta tiene pinta muy bien y ya de ahí pasamos a toda la caballería que tiene un montón ya podríamos conservar como una tercera línea de combate cual empezando por la izquierda la componen 34 toda ella es caballería etrusca siempre llanamente cinco grupos es caballería media media de cuerpo a cuerpo vale estilo ciudadano su estilo pero está muy bien está está muy bien esta pequeña caballería etrusca la verdad también los de tus que me gustan bastante el ejército como la masilia no como la masilia el ejército que que tienen pero si bien y miraba aquí por lo menos mira tenemos dos líneas de infantería un poco de proyectil y cinco unidades de caballería para los etruscos que te parece esta esta facción vale pues me pinta bastante guay los etruscos eran grandes guerreros y en frente vamos a tener a la tribu de los hilienses una tribu que viven cerdeña si no digo tonterías tribunurágica y qué pasa que sólo vemos las cuatro primeras unidades porque todo lo demás todo el ejército tiene acechar vale son isleños no emboscada exactamente son especialistas en emboscadas entonces todos su ejército menos pues lo que podemos ver que son cuatro unidades que tenemos aquí de infantería con hacha sarda sarda de cerdeña no exactamente muy bien pues vamos a ver vamos a ver qué pasa que es una infantería media y si pues intentaré ya veremos lo que va saliendo es lo que te digo es difícil captar porque tienen todos acechar si quieres cuando salga paramos me dices pausa y pauso bueno no vamos a dejarlo de todas maneras si no digo todas no pasa nada ya que la batalla va a durar cuatro minutos 20 vale más ser encima una batalla corta y también otra cosa mira lo cerca que ya empiezan no están en medio ya pagano aquí nunca han venido a lo que han venido claro vamos a acabar con esto rápido que tengo cosas que hacer efectivamente pues cuando estés listo valen vamos a ver esta gran final cuando te me digas pues ya y si han salido los hilienses muy muy cerca pero eso es por la el despliegue de guerrilla me imagino claro veo aquí una unidad tenemos guerreros nurágicos fíjate bien no no son estos aún una unidad de guerrilla te quiero enseñar una unidad de casco me llevan más raro sí sí te quiero enseñar aquí corredores nurágicos fíjate bien en esos y en el arma que llevan pero es que creo que se van a volver a esconder del lado derecho como una especie de puño americano para que me tenemos aquí unos guerreros nurágicos corredores nurágicos pesados montañeses sardos carga de caballería otra de corredores y viene la caballería se viene la caballería y si como puedes ver luchan a puño vale luchan a a leches a puño básicamente pero claro es un puño con pinchos o sea eso te puede destrozar aquí la caballería sarda que ha sido envuelta por la caballería si casi a no pues se recobra recobra tenemos la guardia urbana ojo que el centro está siendo bastante atacado por parte de tarquinia contra el general sardo la infantería sarda aquí que ha aguantado la caballería como una campeona la verdad aunque esa guardia urbana trusca la veo un rival tenemos los corredores aquí en frente de la guardia urbana y la guardia urbana a cuidadín eh porque es lo que te digo eh los hilienses con esos puños pueden matar mucho eh valen fíjate que curioso no me imagino hay una unidad así el caso es que la batalla de carga se veía ahí como una arma rara y digo que arma sea esa ojo que la guardia urbana está cayendo también está contra dos corredores nurágicos pero claro 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 está mandando la caballería ahora etrusca hacia ese flanco para reforzar y acabar con esos pero es que aquí tenemos bastante más nurágicos de este lado montañeses sardos tenemos corredores nurágicos pesados y normales tenemos otros montañeses sardos y caballería sarda esos soplitas etruscos dan miedo eh están reventando pero vamos aguantan mucho eh aguantan muchísimo y si se le echa es que infantería media infantería media de todas maneras aquí va a tener problemas soplitas etruscos se han derrotado los sacheros esa carga de caballería etrusca contra el general sard otra vez que puede que se lo cargue eh pero estamos es curioso eh que todo su ejército tenga a fechar creo que se puede hacer cosas muy interesantes ahí tenemos a los corredores nurágicos que van a cargar ahí por el flanco pero va a venir la caballería etrusca que los va a cargar de frente le ha roto la carga ya y ahora manda a la guardia urbana a la guardia urbana y pinta ya un poco un poco mal para los hilienses la verdad si si todo el centro si veo muchas unidades hilienses a punto de huir la barra se está poniendo cada vez más a favor de Tarquinia nos queda menos de un minuto la verdad es que está está combatiendo muy fuerte muy fuerte el sardo el hiliense pero eh... la caballería etrusca entre la... es que es eso entre la caballería etrusca se corta un poco el micro entre la caballería etrusca y... y la guardia urbana también si ha cumplido su función a modo astati, a modo astati pero si ya... ya están cogiendo ventaja Clara Tarquinia se acabó ya y si, mira, golpe de moral ya para lo que queda y van a ser victoriosos los etruscos vamos a tener pues un finalista, un ganador eh... con victoria ajustada va a ser Pagano el ganador de la copa imperator Pagano que nos había desplegado 2160 y ha perdido 604 y Duncan que ha desplegado 2880 y ha perdido 1700 por eso te decía los nurágicos están bien pero son difíciles de jugar, la verdad claro, claro están bien, es una facción interesante pero es difícil Tarquinia que hay que destacar pues tenemos el general a 184 y apenas bueno, con casi toda la salud mejor dicho tenemos la caballería 168, 132 vamos a tener después la guardia urbana 355, 179, 107, 200 incluso tenemos unos oplitas pesados etruscos detrás que no han hecho nada se han quedado detrás de reserva mirando y por parte de los hilienses pues no hemos podido tener grandes bajas ya que en verdad han aguantado muy bien los etruscos y los han literalmente aplastado es que los nurágicos son muy difíciles de jugar pero como has podido ver tienen un arma muy peculiar que es el puño tienen todos a acechar pero es una manera muy peculiar de jugar entonces pues vamos a tener un vencedor para la copa imperator que va a ser Pagano que va a serra de su, cualquier cosa que va a ser